Muchos por tu tema Han venido a mi vida Pero solo tu puedes Librarme del mar No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor A pesar de las luchas y pruebas Jesús ha sido el único amigo fiel Que ha estado en todo momento Y lo seguirá siendo Perdóname Perdóname Si yo me dure de ti Por tanto que sufrimiento Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Música 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 Jesús dijo En el mundo tendréis muchas aflicciones Pero confiar yo he vencido al mundo